Y ahora sí, por último, transmitirles que el presidente Milley va a recibir el día 21 de junio el premio 2024 del Instituto Juan de Mariana, junto a otros referentes de distintas áreas, como el economista Jesús Huerta del Soto o el escritor Mario Vargas Llosa y otras personalidades de importancia a nivel mundial. Así que a continuación, el diputado nacional Alberto Venegas Lynch les va a brindar más detalles. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, Manuel. Quiero aprovechar este contacto con la prensa, la posibilidad que me da el vocero, para darle la noticia que Manuel adelantó. Son dos premios que le van a otorgar al presidente y nos enorgullece muchísimo estos merecidos premios. El que adelanta Manuel es el premio Juan de Mariana, que convoca a los liberales de todas partes del mundo. Es un premio internacional de gran relevancia. Que durante esa semana tienen actividades de tipo divulgación y académicos. Y en la cena de la libertad, donde se otorga ese premio, se brinda por la noble causa de la libertad y se rinden honores al homenajeado. Juan de Mariana era uno de los miembros más prolíficos de la Escuela de Salamanca. muy preocupado en temas económicos y de derechos, además de teólogo, y que ha difundido todo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Para el caso particular de la Argentina viene bien la referencia de Juan de Mariana, porque estaba siempre muy preocupado por los marcos institucionales, los límites al poder, y particularmente advertía sobre el tema de lo que era la falsificación monetaria del Estado, los impuestos y los monopolios artificiales. El premio Juan de Mariana se ha entregado, se entrega anualmente a distintas personalidades. En este caso también, como adelantó el vocero, se ha entregado al premio Nobel de Literatura 2010, y es Vargas Llosa, Antonio Escotado, mismo Jesús Huerta de Soto, Miguel Anzobastos, mi padre y amigo Alberto Venegas Lynch, hijo, el gran disidente cubano Carlos Alberto Montaner, que nos dejó el año pasado, y también, me estoy olvidando, Anthony de Yacé, y, bueno, mi amigo y admirado Carlos Rodríguez Braun, argentino, que vive en España. Eso va a ser el 21 de junio de este año en Madrid. El segundo premio que le otorgan, un premio internacional no menos importante, es el premio que otorga la sociedad Hayek alemana, que es la medalla Hayek, por referencia a Friedrich von Hayek, el premio Nobel de Economía, se otorga en Hamburgo, o sea, el día siguiente, el 22 de junio, también por la lucha de la noble causa de la libertad que ha presentado Javier, la batalla cultural en el plano académico y ahora en el plano político también. Han sido premiados Israel Kirchner, el premio Nobel de Economía Gary Becker, Vernon Smith, también que ha compartido el premio Nobel en 2002, Vargas Llosa también ha recibido este premio, el premio Nobel de Literatura, y Jesús Huerta de Soto. Muchas gracias. Bueno, no hizo la aclaración, creo que no hizo la aclaración Alberto, pero este premio lo recibió su padre hace algunos años atrás, así que por eso es que valía la pena que él mismo dé los detalles. Gracias. 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 Gracias.